Dani, lo que pasa es que acá se produce una situación que es tremendamente difícil porque, por ejemplo, me escribe una amiga que trabaja en un hospital y me dice que por turno a veces deberían ser 12, pero llegan 8 y han tenido que hacer turno 6. O sea, están enfermas, están con una licencia, se agarraron COVID a último minuto, entonces un turno donde deberían haber 12, llegan 8 y a veces en el turno 6. Entonces el desgaste que hay, no es solo hacer el turno, no es solamente trabajar con estos ya horarios que son muy complejos, muy difíciles, no es solamente estar sin descanso por mucho tiempo, sino que además es hacer turnos en una situación muy, muy extrema porque tampoco se pueden equivocar, tampoco pueden fallar, tienen que estar muy concentradas al prácticamente trabajar con la mitad de la gente que debería hacer el turno. Felipe, entonces la situación es complejísima. Lo ha dicho, lo ha graficado muy bien usted, Julio, justamente a eso iba yo en el sentido siguiente, un personal cansado no puede ser igual que un personal descansado. Y gracias a Dios tenemos, yo comprendo lo que están haciendo los del Hospital Barros Luco, pero yo no estoy de acuerdo en abandonar el trabajo bajo ningún punto de vista. Yo creo que la movilización puede ser de muchas maneras, pero ojalá no descuidar los servicios. En estos momentos, más que nunca, nuestros pacientes nos necesitan, más que nunca, nuestros enfermos necesitan que haya un médico, un auxiliar, una enfermera, un personal de AC, una persona que le dé la alimentación. Cada vez que faltan, y faltan muchos por enfermedad, muchos por licencia, muchos por realmente, por licencias psicológicas y psiquiátricas realmente, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada uno de nosotros es imprescindible. A veces escuchamos críticas, a veces escuchamos una serie de cosas de pacientes que no están conformes, pero la gran mayoría de nuestros pacientes agradecen en todas las partes que trabajamos, toda la actividad que hace todo el grupo médico. Y ojalá sigamos así. Y ojalá, ¿no es cierto?, estas cosas cambien de que de alguna manera, no sea por la vacuna que estamos esperando, que miremos para atrás y digan, ¿ves que teníamos razón? ¿Vacunar significado? Pero después de que haya tanto sufrimiento, esa no es la idea. La idea es que conjuntamente con la vacunación, adoptemos estrategias para que los contagios no sigan subiendo. Y conjuntamente con la vacuna, en un mes más, en dos meses más o en tres meses más, digamos, escucha, realmente, si cambiamos las cosas que lo hicimos tan bien, para que disminuyeran los contagios. Y haremos contagios como de países que prácticamente no están vacunando. Solo para que la información esté correcta, para que no hayan malo entendido, toda la gente que está protestando ahí, está protestando en su horario de descanso. Toda la gente que está haciendo, que toda la gente que está haciendo sus turnos está en el hospital. Todos ellos están en su horario de descanso, su día de descanso, sus horas de descanso, y la están utilizando para protestar. No es que dejaron de atender por ir a protestar, no es que abandonaron sus pacientes para estar ahí, sino que ellos están utilizando su horario de descanso. Quiero hacer esa aclaración, porque mucha gente a veces escribe y nosotros no les entregamos la información completa. Monse. Gonzalo, adelante. Sí, yo quisiera decir que ese letrero que dice ahí, estamos cansados, refleja muy bien el ánimo. Y la verdad es que cuando escuché, yo ahora no me preocupa tanto que el ministro de Salud llore en la televisión, porque demuestra, si estuviera en mi consulta, y él lo dijo ayer, él dijo que él tomaba las decisiones, y en la medida que pensemos en esto como una especie de batalla o guerra, obviamente no se va a permitir que sea esto una cuestión colaborativa. Yo creo que si estuviera el ministro París en mi consulta, diciéndome que está agobiado, que le preocupan mucho las críticas, cuando lo que en realidad uno critica no es que esté todo malo, sino que lo que uno critica es que es una estrategia que es fundamentalmente errónea, malvada, como lo queramos poner. Entonces yo creo que es súper importante decir que si la estrategia es solamente dirigida de un modo central por unas muy pocas personas sin la colaboración de los expertos, que son los que además predijeron los números y que pueden contribuir con muchas maneras de comunicar esto de manera precisa, yo creo que algo que debiera el ministro simplemente decir no soy capaz de hacer eso y hacerse a un lado, o decir lo voy a hacer de una manera más colaborativa. Ha tenido casi un año para rectificar los errores que cometió el ministro anterior, y el ministro actual se ve enfrentado a los mismos errores. Entonces yo creo que estamos cansados, todos estamos cansados, y yo creo que cuando uno está en una posición de autoridad o los que estamos acá en una posición de tener el espacio para poder comunicarnos con miles de personas, tenemos una responsabilidad de ser serios y de trabajar colaborativamente. Y eso es central. Pero cabe la posibilidad, disculpe que le pregunte esto porque a lo mejor es muy arrojado, pero cabe la posibilidad de que el ministro esté navegando o esté manejando con una cortina al frente, porque a mí qué me preocupa, a mí qué me preocupa, porque son sus declaraciones, porque no quiero sacarlo de sus declaraciones. Ellos decían que el 30 de junio íbamos a tener una inmunidad de rebaño, que íbamos a tener una inmunidad masiva. Eso hoy día todos los especialistas, incluso Mañaliz, dijo que el presidente se había equivocado, que se habían equivocado, y tiró, como Mañaliz tiró la ironía, dijo, ojalá se asesore de un experto un poquito de mejor nivel. La dejó boteando ahí el ex ministro Mañaliz. Ya, no pasó. Para las elecciones, dijo, antes de las elecciones, en época de elecciones vamos a tener 3.500 casos como máximo, y no 1.800, sino que 3.500, y resulta que teníamos 7.500. Entonces, mi pregunta es bien intencionada, la pregunta es bien intencionada. ¿Por qué la autoridad se equivoca tanto? Porque cómo tú vas a predicar, porque, perdón, lo digo, ¿por qué lo digo bien intencionalmente? Porque uno trabaja para esa predicción. O sea, uno toma decisiones, no es que uno tiene un número en la prensa por ser chorobo. Digamos, no, ¿sabes qué va a pasar? No, se supone que la predicción le sirve para tomar decisiones de políticas públicas. Y cuando uno ve que es la realidad, porque si es cosa de ver los diarios nomás, recopila, no le apuntan a la predicción. Entonces no le apuntan a la política pública. ¿Qué pasa ahí, Gonzalo? ¿Por qué pasa eso? Mira, a ver, y hay muchos más ejemplos. En marzo dijo que para el 15 de abril se notaría el efecto de las vacunas. Lógico. Y después en abril se nos dijo que en mayo. Y anoche dijo que íbamos a empezar a notarlo al 15 de junio, es decir, en una semana más. Ahora, primero, es muy difícil de predecir lo que va a suceder en el futuro. Eso hay que decirlo. Es muy difícil. Pero siempre esa comunicación genera expectativas que llevan a las personas a adoptar conductas que tienden a hacer las cosas peor. ¿Por qué lo hace? Bueno, yo no estoy en la cabeza del ministro. Creo que lo hace porque su vocería, además de no entender a veces las cifras, porque, por ejemplo, ayer dijo que estaba disminuyendo en los mayores de 70 y, en realidad, ha estado estable y ha habido una subida en el caso de los mayores de 70 en las UCI. Bueno, ¿por qué lo hace? Porque yo creo que el ministro confunde comunicación de crisis con comunicación de riesgo. La comunicación de crisis es la que hace una empresa o una institución, es una cuestión válida, para defender su gestión, para defenderse de la baja de prestigio. Eso se llama comunicación en crisis. Lo que el ministro tiene que hacer no es comunicación de crisis para defender la gestión y defender al presidente. Lo que tiene que hacer es comunicar el riesgo de manera efectiva. Ahora, pienso que el ministro París, en casi un año de su gestión, no ha sido capaz de hacer una buena comunicación de riesgo. Ahora, en su defensa, y quizás por eso llora a veces, y yo encuentro que llorar, hacerlo públicamente es una cosa buena para todos nosotros. Los hombres también lloramos y creo que está bien y lo defiendo. Pero yo creo que la gran contradicción del ministro París es que tiene que comunicar algo que va en contradicción con la estrategia que tiene el gobierno. Esta no es una estrategia improvisada. Esta es una estrategia hospitalocéntrica que hemos identificado por 15 meses, donde el único indicador que importa es, comillas, no colapsar el sistema hospitalario. Pero, señores, el sistema hospitalario está colapsado hace ya mucho tiempo. Se los dijimos que iba a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a COVID cero, que es una estrategia, no es que uno llegue a cero, vamos a convivir con el virus por muchos años. La estrategia de COVID cero diría, por ejemplo, en este momento, tenemos que llegar a tener las 700, algo así, camas que existían antes de la pandemia, con un nivel de ocupación decente, que nos permite enfrentar un desastre o una urgencia, que no genera lo que están protestando y de manera muy legítima, en este momento, las personas ahí en el barro Luco, sino que tengamos una situación de normalidad en donde, además, no se produzcan empeoramientos de otras enfermedades que no tienen nada que ver con COVID o muerte por otras COVID. Entonces, yo creo que el ministro París llora, y es legítimo llorar, porque lo que tiene que hacer es un imposible, es decirle a la gente que se cuide, cuando en realidad el Estado no está comprometido con cuidarlo. Digámoslo claro, hay una contradicción interna. Si yo tuviera psicoterapia, yo hago psicoterapia, le diría al ministro, ministro, usted está en una situación imposible, se está volviendo loco, está comenzando a desarrollar una psicosis. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Cada cierto tiempo le dan pastillitas de poder al ministro de París y le dicen que está muy bien. Y él va y se sienta en su sillón y habla y se ríe y dice cosas que son increíblemente irrespetuosas para los que están sufriendo en sus casas, que han hecho el esfuerzo para el personal de salud y para los ciudadanos comunes y señores que miran esto y dicen ¿Pero qué me está diciendo? Ese es el problema.